Un nuevo episodio de contaminación ambiental se produjo en la bahía Adancú de las últimas horas, luego de que una de las tuberías subterráneas que forma parte de la red sanitaria colapsara, provocando de este modo el rebalse de aguas hervidas en el sector de Costanera, específicamente en la plazoleta del Maestro. El hecho se une al derrame de aguas hervidas en la comuna ocurrido hace menos de dos meses. Fue el personal de la Armada quienes confirmaron el problema. Riesgo ambiental, sí, hay un daño al medio ambiente marino, por supuesto, porque se introducen especies que no son las normales que están en el medio marino. Este nuevo vertimiento de aguas residuales ha puesto en alerta a las autoridades de la zona, quienes a través de sus reparticiones activaron sus respectivos planes de contingencia. Lamentable suceso una vez más que ha ocurrido en nuestra querida región de Los Lagos y todos los servicios han estado acá supervisando y fiscalizando las reparaciones que le competen a la empresa SAL en este lamentable acontecimiento. Estaban contaminando el mar y desde ese punto de vista igual la responsabilidad que tiene la empresa SAL en relación a este ducto que tuvo un desperfecto. La emergencia sanitaria obligó a la empresa de servicios sanitarios SAL interrumpir las funciones de su planta elevadora de aguas hervidas, la cual está ubicada justo enfrente de la Capitanía de Puerto. De acuerdo a los análisis preliminares, el incidente habría tenido su génesis en la ruptura de una tubería de PVC instalada hace casi dos décadas. Esta tubería por lo que se pudo a la madrugada se terminó la faena de llegar exactamente al punto dañado. Había un daño de la tubería de PVC que era aproximadamente de tres metros y por lo tanto esta es una tubería que se instaló en el año 2003 con ocasión de la instalación de la solución de saneamiento de la ciudad de Ancú cuando se instaló la planta de tratamiento. La municipalidad de Ancú ingresará a una denuncia ante el Ministerio Público contra Sal por este nuevo vertimiento de aguas hervidas en el mar. Así lo confirmó el alcalde Gómez. En el mes de marzo y abril de este año hicimos una acción legal en la fiscalía que hemos ido manteniendo vigente. Esto se va a sumar a aquello y también estamos estudiando otras acciones que podemos desarrollar dentro de las próximas horas. Fue el pasado martes a eso de las 16 horas cuando se comprobó el vertimiento de aguas hervidas evacuando directamente al mar en el emisario que está ubicado frente a la Capitanía de Puerto.